¡Buenos días niños! Bienvenidos una vez más a la clase de matemáticas. El día de hoy tenemos el tema máximo común divisor y lo podemos encontrar en la página 157. Bueno, el máximo común divisor también conocido como MCD. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes. Vamos a realizar algunos ejercicios para poder entender. Tenemos acá divisores de 45 y divisores de 30. Vamos a buscar primero los divisores de 45. Como ustedes ya saben, vamos a ir buscando en cada una de las tablas para encontrar cada uno de los divisores. Vamos a empezar con 45 y vamos a la tabla de 1. ¿Qué número multiplicado por 1 nos da 45? Entonces 1 por 45 es igual a 45. Ahora en la tabla de 2, ¿será que podemos encontrar un número que multiplicado por 2 nos da 45? No, ¿verdad? Vamos a la tabla de 3. Y en la tabla de 3 encontramos que 3 por 15 es igual a 45. Ahora vamos a la tabla de 4. En la tabla de 4 tampoco hay un número que multiplicado por 4 por 4 nos da 45. Entonces pasamos a la tabla de 5. Y en la tabla de 5 encontramos que 5 por 9 es igual a 45. En la tabla de 6 no encontramos ningún número que nos dé 45. Tampoco en la tabla del 7 ni en la tabla del 8. Luego tenemos la tabla de 9 que ya sabemos que 9 por 5 son 45. Pero como ya colocamos acá el 9 quiere decir que hasta acá vamos a llegar y ya no vamos a seguir buscando divisores. Entonces vamos a ordenar estos números de menor a mayor. Empezamos 1, 3, 5, 9, 15 y 45. Bueno, ahora vamos a buscar los divisores de 30. Un número que multiplicado por 1 nos da 30, pues 1 por 30, ¿verdad? En la tabla de 2, un número que multiplicado por 2 nos da 30, 2 por 15. En la tabla de 3 podemos encontrar que 3 por 10 es igual a 30. Luego en la tabla del 4 no vamos a encontrar un número que multiplicado por 4 nos da 30. Entonces pasamos a la tabla de 5. Y encontramos que 5 por 6 es igual a 30. Luego en la tabla del 6, 6 por 5 es 30, pero como ya colocamos acá el 6 quiere decir que hasta acá terminamos. Y vamos a ordenar los divisores, que serían 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Bueno, ahora vamos a buscar cuáles son los divisores que están en común entre estos dos números, 45 y 30. ¿Qué números son iguales? Tenemos el 1, el 3, el 5, el 9. Podemos ver que no se encuentra en los divisores de 30. El 15 sí lo podemos encontrar en los divisores de 30 y 45. Y solamente esos serían los números que están en común. Ahora, dice que el máximo común divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes. Es decir, que vamos a buscar el número mayor de todos estos divisores. Entonces quedaría de la siguiente forma. Máximo común divisor de 45 y 30 es igual a 15, que es el número mayor. Y así podemos encontrar el máximo común divisor de los números. Ahora tenemos otra forma también de encontrar el máximo común divisor, que es por descomposición de factores. Entonces vamos a buscar los divisores de 45 y 30. Recordemos que vamos a utilizar los números primos, que son 2, 3, 5, 7 y estos pueden continuar porque son infinitos. Entonces vamos a buscar si estos dos números pueden ser divididos entre dos. Una diferencia entre el máximo común divisor y mínimo común divisor es que aquí tenemos que ir dividiendo los dos a la misma vez. Si uno de los dos números no es divisible entre el mismo número, quiere decir que tenemos que buscar otro. Entonces vamos a ver si 45 y 30 lo podemos dividir entre dos. Y nos damos cuenta de que no. 30 sí lo podemos dividir porque nos daría 15, pero 45 no es divisible entre dos. Entonces tenemos que buscar otro número, que sería el 3. 45. Bueno, 45 dividido entre 3 nos da la cantidad de 15, porque 15 por 3 es igual a 45. Y 30 dividido por 3 nos da la cantidad de 10, porque el mismo 3 es 30. Bueno, ahora vamos a dividir 15 y 10. ¿Qué número de estos es el que nos va a servir para dividir estos? Bueno, el 10 sí es divisible entre 2, porque nos daría 5, pero el 15 no es divisible entre 2 porque no podemos encontrar una mitad. Entonces vamos con el número 3. El 10 no es divisible entre 3 y el 15 sí es divisible entre 3, pero ya sabemos que tenemos que ir dividiendo los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a pasar al número 5. 15. Ahora sí. 15 dividido por 5 es igual a 3, porque 3 por 5 es igual a 15. Y 10 dividido por 5 es igual a 2, porque 2 por 5 es igual a 10. Bueno, ahora vamos a ver si podemos seguir dividiendo. ¿Será que podemos dividir 3 entre 2? No, ¿verdad? Solo al número 2. Vamos a ver con el 3. ¿Será que podemos dividir 3 entre 2? No. El 3 sí se puede, pero el 2 no. Entonces quiere decir que hasta acá vamos a llegar con la división. Aquí no es necesario que nosotros lleguemos hasta el número 1, sino hasta donde los dos números ya no sean divididos. Entonces, por último, vamos a multiplicar 3 y 5 para encontrar el máximo común divisor. Quedaría el excelente formato. Máximo común divisor de 45 y 30. 3 por 5 es igual a 15. Por lo tanto, el máximo común divisor es 15. Y si nos damos cuenta, también coincide con el máximo común divisor que encontramos acá, que es otra manera. Tenemos un ejemplo, para terminar, que es 42 y 28. Vamos a buscar el máximo común divisor de estos dos números. Bueno, entonces vamos a buscar en los números primos cuál es el que nos va a servir. ¿Será que le podemos sacar mitad a 42 y a 28? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el número 2. La mitad de 42, o 42 dividido 2, es igual a 21. Ahora, 28 dividido 2 es igual a 14. Ahora vamos a dividir 21 y 14. ¿Será que podemos continuar con el número 2 o pasamos al número 3? Bueno, el 14 sí se puede dividir entre 2, ¿verdad? Pero el 21 no, porque no nos va a dar una respuesta exacta. Entonces vamos a ir hasta el número 7. 21 dividido 7 es igual a 3, porque 3 por 7 es igual a 21. Y 14 dividido 7 es igual a 2, porque 2 por 7 es igual a 14. Bueno, ahora, ¿será que podemos seguir dividiendo? No se puede, porque 3 ya no es dividible entre 2, y si nos pasamos al 3, nos damos cuenta que 2 ya no es dividible entre 3. Y el número 5 ya es mayor que este, por lo tanto, quiere decir que aquí vamos a terminar. Y multiplicamos el 7 y el 2, que es igual a 14. Bueno, entonces, el máximo común divisor de 42 y 28 es igual a 14. Bueno, y de esta forma es como nosotros podemos encontrar el máximo común divisor de 2 o más números. Espero que les haya servido esta explicación. Si tienen alguna duda, con gusto me escriben y yo les puedo responder.